Fé contra todo pronóstico Fé un placer estar aquí contigo Muy bien pastor y vamos a tener esta lección importante sobre los reformadores Sin embargo antes de abrir la palabra de Dios vamos en oración Le invito a que usted dirige en oración por favor Nuestro padre y nuestro Dios gracias te damos ahora por el privilegio de abrir tu palabra Y de repasar también la historia que tiene mucho que decirnos en cuanto a la lucha Que ha habido a través de la historia por la palabra de Dios Te pedimos Señor que bendigas a los que están viendo este programa Que su vida pueda ser identificada Rogamos la presencia de tu santo espíritu Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén 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 Pastor esta lección que está basada en cinco capítulos de la profecía del conflicto de los siglos Realmente es una lección que esperamos podamos y nuestros amigos puedan estudiar Y también repasar todos esos capítulos del 7 al 11 del conflicto de los siglos Otro capítulo en realidad Pero queremos entrar brevemente en el aspecto de cómo podemos ver que estos líderes Estos reformadores, estos hombres que fueron realmente levantados por el Señor En este momento de oscuridad, qué lecciones podemos aprender de ellos Sacar de ellos y aplicarlas a nuestro tiempo también Y yo creo que es importante comenzar con justamente el versículo de memoria Que podemos decir es lo que quizás fue una característica de todos aquellos hombres Que estuvieron por supuesto en esta experiencia de enfrentar al sistema papal A la iglesia católica que fue el agente del Satanás para tratar de destruir la verdad Y destruir la iglesia de Cristo Dice allí la palabra de Dios en Salmos 119.11 En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Creo que esta es una de las características pastor Una de las experiencias personales que tuvieron los reformadores En este desarrollo de no entrar o no caer en tentación o pecar contra el Señor Si no mantenerse fieles porque amaron la palabra de Dios, la Biblia Hay un versículo que no está en la lección Que caracteriza a esos reformadores Porque algunos murieron, pagaron con sus vidas Cuando Satanás fue lanzado fuera del cielo Según Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 10 Versículo 11 dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Es decir, para ellos lo que estaban haciendo era más importante que su propia vida Pastor y eso es algo que tenemos que quizás emular O desear tener el deseo de ser fieles al Señor Y tener lealtad a su palabra, a su enseñanza Más que nuestra propia vida Amar más a Dios que nuestro propio pellejo, nuestra propia carne Y quizás esto es una de las experiencias que nos dice la plena inspirada Me gustaría leer este comentario que se encuentra en Testimonios para la Iglesia El tomo 4, la página 78 Donde ella nos dice lo siguiente Dice Es decir, Dios está llamando a hombres y mujeres a volver a tener esa misma experiencia Que tuvieron aquellos hombres del pasado Esto mencionó justamente que fueron algunos llevados a la tortura, a la muerte, a la hoguera En el caso de, justamente hablaba de la lección de Tindel ¿No es cierto? Quien, él deseó ver esta palabra traducida en el idioma común Y por más que lo maltrataron, que lo torturaron Que luego quemaron su cuerpo, ¿no es cierto? Él, su deseo fue Señor, abre los ojos del rey de la tierra Esa fue su oración final Porque deseaba mantener viva esa llama Y que vaya como Dios respondió a esa oración ¿No? Por su fidelidad El asunto es que ellos tenían un enfoque Y el enfoque era exaltar la palabra de Dios Costara lo que costara Porque en ese tiempo había entrado a la iglesia toda clase de tradiciones humanas Que anulaban el poder de la palabra de Dios Así que ellos dijeron, no, lo primordial es la santa palabra de Dios Amén Y estaban dispuestos de sufrir y aún de morir por mantener ese enfoque Me hace pensar de los tres jóvenes que fueron echados al horno de fuego Claro Es una experiencia del Antiguo Testamento, pero ilustra el punto Ellos ya habían decidido antes de la crisis Que ellos no iban a ceder sus principios Amén Nosotros tenemos una crisis que pronto vendrá Más adelante en las lecciones lo vamos a ver Pero es ahora Así es Que nosotros tenemos que poner en primer lugar la palabra de Dios Exaltarla, proclamarla No importa las consecuencias Esa decisión hay que tomarla ahora No en el momento cuando venga la crisis Pastor, y ese es un asunto necesario que debemos recalcar en nuestra propia experiencia Estamos nosotros siendo fortalecidos y estamos realmente amando la palabra de Dios Sobre todas las cosas Tenemos esa lealtad al Señor A su palabra Sobre cualquier otro interés en nuestras vidas El asunto es que para poder tener esa determinación Como usted menciona, como vimos en los ejemplos de los tres jóvenes hebreos O de los ejemplos de los reformadores Hay algo que ellos vieron en la palabra de Dios En la experiencia de conexión con Dios Que era tan vital, tan especial, tan única Que no les importó poner en riesgo sus vidas Con tal de no romper esa relación con el Señor Por eso la pluma inspirada también nos menciona y dice Voy a leer aquí de la matutina Cada Día con Dios Donde menciona ella acerca de la palabra de Dios Dice, tomen la palabra, vivan la palabra, prediquen la palabra tal como lo han hecho en el pasado El Señor Jesús les ha dado la promesa de su presencia Tórnenla, aprecienla Ni a ustedes ni a mí me corresponde verificar si se aprecian o no los actos de abnegación y sacrificio propio La obra, continúa diciendo ella La obra de reforma requerirá toda la fe Las lágrimas y oraciones que la inteligencia humana sea capaz de soportar Es decir, habla aquí de que tenemos que entender de que lo que viene Como usted mencionó es algo muy peligroso, muy riesgoso Va a haber oposición, va a haber, y hemos visto oposición Pero va a haber mayor oposición, mayor persecución Y la única manera de poder pasar esa experiencia Es entender de que tenemos que hacer y empezar a vivir una reforma hoy Al igual que en el tiempo antiguo, una reforma en nuestras vidas Donde vivamos la palabra y predicamos la palabra Y la reforma protestante se puede definir con una palabra Con cuatro letras Sola Porque sola escritura La iglesia romana decía escritura más tradición Sola fide Solo fe Por fe sola La iglesia romana dice fe más obras Decían sola gracia No, no sola gracia Sino gracia sí, pero con el esfuerzo humano Soli Deo gloria En otras palabras, darle solamente gloria a Dios Que la iglesia en esa época le estaba atribuyendo gloria al hombre En sus obras de arte, en sus doctrinas, sus enseñanzas, sus prácticas Todo exaltaba al hombre Y finalmente solo Cristo Así que los reformadores estaban dispuestos de morir Y de sufrir Y de sufrir Para sostener esos cinco solas De la reforma Y pastor, esto en este sentido también nos lleva un poco hasta quizás la experiencia Que tuvo por supuesto los reformadores como Lutero Que fue quizás uno de los más O quizás el más El más grande de todos ellos Por la obra que logró hacer Por la manera como Dios lo usó Y fue quien sin lugar a duda Entendió este concepto De sola escritura Sola fide Sola gracia Y los conceptos que usted acaba de mencionar Sin embargo Algunas personas piensan hoy en día Que la experiencia de los reformadores Fue una experiencia que ya en ese tiempo No es tan necesaria O quizás nos deben llevar más A dejar a un lado lo que es la ley de Dios O a un lado la experiencia de una transformación práctica Porque dicen no, pues ellos creían solamente en solo gracia Solo fide Solamente en confiar en Dios Pero hay que tratar de tener un poco de equilibrio en ese sentido también Sí, porque en realidad al final de la lección de esta semana Se habla de uno de los grandes errores Que estaba cometiendo la iglesia en esa época Y era enseñando que uno puede salvarse por sus obras Pero la lección menciona Aunque no somos salvos por nuestras obras Nuestras obras El fruto de nuestra relación con Cristo Demuestra si en verdad estamos salvos Es decir No es fe sola Ni obra solas Ni fe más obras Sino una fe que obra Porque una fe que obra no es fe Por supuesto Sabe, esa es la importante Este aspecto de una fe que obra Tiene que tener acciones Tiene que tener una evidencia Y pienso yo que quienes mencionan o dicen No, Lutero creía solo en gracia Por gracia somos salvos nada más Eso no quiere decir que no hay ninguna obra que hacer Están realmente tergiversando La experiencia misma de los reformadores Y lo que el Señor quiere que su iglesia haga hoy Porque bien entendemos de que el Señor nos llama A tener esta confianza En su gracia En su mérito En su justicia Pero esa justicia también es dada a nosotros Entonces es impartida Entonces es imputada e impartida Es decir Tenemos la posibilidad de desarrollar En nuestras vidas Una transformación verdadera Dice la pluma inspirada Hablando por ejemplo De la escena que se menciona En la parábola De la vestidura De las bodas Dice allí El vestido de boda de la parábola Representa el carácter puro Y sin mancha Que poseerán Los verdaderos seguidores de Cristo A la iglesia Le fue dado Que se vista de lino fino Limpio brillante Que no tuviese mancha ni arruga Ni cosa semejante El fino lino Dice la escritura Son las justificaciones de los santos Es la justicia de Cristo Su propio carácter Sin mancha Que por la fe Sin parte A todos los que le reciben Como salvador personal Cristo colocará Este manto Esta ropa De su propia justicia Sobre cada alma Arrepentida y creyente Palabras de vida De la maestra Página 252 253 Es decir Vemos que Es una experiencia De recibir Y de experimentar No solamente Una declaración Sino un acto De práctica De crecimiento De desarrollo Si La historia de la iglesia Funciona a base Del principio Del péndulo Cuando la iglesia Se va al extremo De las obras Como fuente de salvación Claro Entonces luego El péndulo se mueve Al otro lado Es gracia sola Y las obras no importan Hay que mantener Un equilibrio No es Fe sola Sin obras No son obras Y no fe Claro Es en realidad Una combinación De ambos Y yo uso Esta ilustración Cuando uno Arranca el carro Por la mañana Y lo pone En drive Sí, sí Y empiezan a andar El carro ¿Cuáles ruedas Se mueven primero? ¿Las de adelante O las de atrás? La gente dice Bueno, ¿Es tracción delantera O tracción trasera? Eso no importa A las cuatro Supongamos que es trasera El instante Que se mueven Las ruedas de atrás Que impulsan Las ruedas de adelante Siguen Por supuesto Así La fe Es el poder propulsor Amén Las obras son El resultado Las obras siguen Amén A la verdadera fe Por eso en Hebreos 11 La gente está haciendo algo Claro No está construyendo el arca Moisés está saliendo de Egipto Claro Abel está ofreciendo un sacrificio Claro O sea No es La fe No es algo que sucede Meramente en el cerebro Sí Es una convicción Que lleva a la acción Y esto es importante, Pastor Porque por supuesto Deseamos que El Señor nos dirija Nos guíe Que podamos tener Una experiencia verdadera De comunión con Él Muchas veces se habla De que las personas Que se enfocan ¿No es cierto? En una experiencia Netamente externa Carecen de una relación Con el Señor Pero el énfasis Muchas veces En los que dicen Tenemos una relación con Dios Pero no hacen ninguna Demostración de esa conexión Viva Muestran de que en realidad Están sirviendo A una A una experiencia Falsa A una A una falacia De relación con Dios Una experiencia De engaño En realidad Y creo yo Que si notamos La experiencia De los performadores Leemos las historias Allí de Lutero De aquellos hombres Que fueron Enfrentaron El poder más grande Porque la iglesia católica Era el poder Que tenía Absoluto control Dominio Era La Biblia lo dice La profecía lo había dicho De que tendría dominio Y persiguió Y mató Y destruyó A muchos santos Pero para poder enfrentar Semejante monstruo Del enemigo Tuvieron que tener Una fe Verdadera Y viva Que les mantenga Y sostenga Y una desconfianza En el Señor ¿Qué podemos decir Pastor En esta experiencia Los frutos De la fe Que podemos Hablar ¿Cómo podemos Hablar De ese tema De los frutos De la fe Bueno Hablando De los reformadores Específicamente ¿Cómo demostraron Lutero Wycliffe Tyndale Que son los que son Mencionados En la lección ¿Cómo demostraron Ellos Su fe En la palabra De Dios Estuvieron dispuestos De morir Por ello Y sufrir Por ello Así que Ellos La acción De ellos Demostró Que ellos Creían en la Causa Por la cual Estaban abogando Lo mismo Va a suceder Al final De la historia ¿Cómo demostraremos Nosotros Que tenemos Fe en la palabra De Dios Lo mismo Que los jóvenes En el Valle Dura La Biblia Dicen No tendrás Dioses ajenos Delante de mí No harás Imágenes Ni te Inclinarás Los que viven Por la palabra De Dios Van a actuar Van a decir Aunque muera Voy a ser fiel A la palabra De Dios El problema Pastor Que nosotros Tenemos hoy Es que vivimos En un En un periodo Donde hay Millones De Biblias Y la gente No aprecia La Biblia Pero los reformadores Vivían En una época Cuando la Biblia Estaba escondida Y prohibida Y en ese tiempo Aprendieron A apreciar Cuando Lutero Descubrió Una copia De la Biblia En latín Como dice La lección Wow Él dice Yo quiero tener Un libro De estos Para mí Porque enseguida Se prendió Una luz Se emocionó Por leer Un libro Que estaba Muy escaso Escondido Hoy en día La gente Ni le hace Caso A la Biblia No aprecia El valor Que tiene Ese libro Claro Y pastor Ese es el problema Que en realidad Vemos Tanta posición A la Biblia De una manera Solapada En realidad Pero si Puedo poner Atención ¿Por qué Hay tanto Rechazo A la ley De Dios En realidad Si la ley De Dios Es una ley Perfecta La Biblia Dice que Convierte el alma Es decir Si la ley De Dios Es perfecta ¿Por qué Va a estar Abolida? ¿Por qué No hay que guardar? ¿Por qué Oponernos A un mandamiento Tan claro Como el cuarto? ¿Por qué Hacer tanto Énfasis En decir No, el cristianismo No es guardar La ley No es seguir Los mandatos Del antiguo testamento Solamente seguir Una experiencia De amor con Cristo Pero en realidad Si no amas Si amas al Señor Vas a deleitarte En su palabra Vas a ver La palabra de Dios Como algo que Es realmente Una de las mayores Fuentes De luz Bueno La mayor fuente De luz Para uno mismo Y por segundo Sentido También nos permite Tener una Apreciación De que Dios Lo que quiere hacer En nosotros Es como dice En Hebreos 10 16 Pondré mis leyes En sus corazones Y en sus mentes Las escribir Es decir El fruto Que hoy Desearíamos Y quisiéramos Tener es eso Si yo deseo Estar con el Señor Ese fruto de fe Debe ser que Dios Ponga en mí Su ley Y me deleite en ella Y me agrade De tener amor Amor por Dios Y enemistad Hacia el pecado Que a la final Es lo que la ley Es Esa transcripción De la carácter De Dios ¿Qué más Podríamos Pastor Finalmente Es el tiempo Que nos queda Hablar sobre Esta lección En cuanto a la fe Y en cuanto A estas experiencias De reformadores Para nuestras vidas Los que dicen Que la ley Fue abolida Yo siempre Les hago esta pregunta ¿Cómo te gustaría Vivir en un mundo Donde todos Adoran al mismo Dios Donde nadie Se inclina Ante imágenes A donde Todo el mundo Respeta el nombre De Dios A donde Todo el mundo Se reúne un día Para adorar a Dios En un mundo Donde todo el mundo Respeta a sus padres Donde nadie Mata a nadie Nadie comete adulterio Con la esposa Del vecino Nadie miente Nadie roba Nadie codicia ¿Cómo te gustaría Vivir en ese mundo? La gente enseguida Dice A mí sí Pues entonces La ley es buena Claro Porque la ley Prohíbe todas esas cosas Sería un paraíso El mundo Si nosotros Viviéramos Conforme A la ley De Dios Que se Expande En toda la Biblia La ley De Dios Se expande En toda la Biblia Y sabe Pastor Como hablábamos El ejemplo De los Reformadores Que leíamos Esta semana Es un ejemplo De personas Que pagaron Un precio En algunos casos Como dijo usted Willi Cliff Como fue Tindel Pagaron Muriendo Tal vez Tal vez No pudieron Ver Una obra Más allá De lo que Ellos Lucharon Con sangre Y con Todas sus Fuerzas Para poder Lograr Ver Un objetivo De traducir La escritura A la lengua Común En algunos casos Como el de Tindel No es cierto Fue inclusive Llevado A la hoguera Fue torturado Muerto En otros casos Como el de John Haas También En el pasado Que ya habíamos visto Este también Otro que fue Torturado En fin Pero dieron Todo lo que tenían Con tal De poder Defender Y enfrentar El engaño Que estaban Mirando La oscuridad Que estaban Viendo Hoy por hoy Hay una obra Que Dios Nos ha llamado A hacer También Que es Enfrentar Justamente A esta Oscuridad Moral Esa oscuridad De De la Razón humana Hoy en día De la filosofía Humana Y del engaño Del evangelio Falso Y Dios Nos llama También A hacer Todo lo posible A inclusive Estar dispuestos A morir Por la verdad Pero Como que Carecemos Ese propósito O esa Determinación En muchos casos Y creo yo Que tenemos Que despertarnos Y darnos cuenta De que es tiempo De tomar Una posición Radical Y real Con el Señor Durante Los 1260 años De lo cual Hablaremos En la próxima lección Satanás Tuvo éxito En primer lugar En mantener La Biblia En un idioma Desconocido Para el pueblo Y en segundo lugar Prohibiendo la Biblia Como resultado La gente Andó en tinieblas Hoy en día Satanás sabe Que él no puede Prohibir la Biblia Porque en realidad La gente Gritaría Hasta el cielo ¿Verdad? Así que Él cambia Su método Ahora Su método Ahora No es Mantener la Biblia En un idioma Desconocido O prohibir la Biblia Lo hace Lo hace hoy Llevando a la gente A dudar De la confiabilidad De la Biblia Pero el resultado Es el mismo La gente anda En tinieblas Porque no cree En la palabra de Dios Y por eso Dios Nos está dando Este mensaje Justamente Como pastor Usted menciona Hay tanta tiniebla Hay tanta confusión Hay tanta oscuridad Selectiva Digo yo O por elección No porque no hay Posibilidades de escuchar Pero estamos Escogiendo ser ciegos Escuchando más La mentira Y la razón humana Y el engaño De la ciencia humana Sobre la palabra de Dios Ponemos la escritura Por debajo De De la Autoridad De lo que el hombre dice Mientras el Señor Nos debería O deberíamos hacer Respuesto Poner la palabra de Dios Como la suprema autoridad Como lo más Absoluto Lo más recto Lo más La verdad Absoluta Sin embargo Por este desarrollo Estamos enfrentando Esta tiniebla Y creo yo que Dios Está llamándonos A nosotros ahora A emular Estos hombres Del pasado A tomar una decisión Más firme Como estoy mencionando Los tres hebreos Jóvenes hebreos A aportarnos O ponernos En una posición De lealtad Primera al Señor A su palabra Y conocerla De tal manera Que podamos Compartir Y desmentir También En las Palacias Y los engaños Del enemigo Que se aprovechan De la gente A través de falsos Amén Tal vez puedo leer Un versículo Ya el tiempo Casi se ha ido Apocalipsis 14 13 Se menciona En la lección Correcto Todos estos hombres Murieron Pero su legado Sigue Amén Dice en Apocalipsis 14 13 Hoy una voz Que decía del cielo Escribe Bienaventurados De aquí en adelante Los que mueren En el Señor Si dice el Espíritu Descansarán De sus trabajos Porque sus obras Con ellos siguen Amén Es decir El resultado De la obra De ellos Nosotros podemos Recibir la bendición Hoy Aprovechar El tiempo Los sacrificios Que ellos hicieron Amén Amén Pastor Bueno queridos amigos Les agradecemos Por el tiempo Esperamos de que sigan Ustedes estudiando Y compartiendo más De la palabra de Dios Esperamos vernos aquí En la próxima ocasión El Señor Te acompaña Y les guarde Amén Amén